Y lo tengan esos señores y lo vean todos los días, que no les gusta. Los derechos humanos no solamente es rescatar esto para la historia, los derechos humanos es hacer justicia, que nos dejen trabajar libremente en la recuperación de la memoria, libremente en la recuperación de la memoria. A mí siempre me han dicho todos estos años, los años anteriores, todos los años de mi vida me la pasé donde murió mi padre. En la primera bomba que cayó en la economía, yo me pasé todos los domingos de mi vida llorando por mi padre. Yo hubiera sido una diferente persona, hubiera tenido, como dije entonces, a lo mejor muchos hermanos, muchos sobrinos. Mi vida hubiera cambiado. Yo soy una sobreviviente, una sobreviviente porque he pasado por muchas cosas difíciles, aunque a pesar de que ustedes me vean fuerte, no vulnerable, no es así. Nosotras, las que hemos sido sobrevivientes de muchas desgracias, de muchos abusos y atropellos por parte de otros, nosotras nos paramos, las mujeres como yo, que hay tantas, y bien que lo demostramos, nos paramos y nunca parecemos vulnerables, ni los vamos a hacer, nunca podrán. Este es el segundo paso de esto, pero los poderes tendrán que determinar, como en Garnica, que este fue un crimen de lesa humanidad. Y el resarcimiento económico a las víctimas, para que cierre algo y no huela mal, y no tenga que seguir por años y años y años. Yo agradezco a todos infinitamente, muchos del gobierno, muchos de entidades. A partir de este momento, en este momento, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión y Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo del 53 aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. Habla para todo el país, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Estamos todos nerviosos, emocionados. A todos y a todas. En este día en el que estamos conmemorando el 53 aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Inauguramos una maravillosa estatua que hoy, más que estatua, es un monumento, que hoy está aquí, en la plaza que está al lado de la Casa Rosada, recordando no solamente hombres y mujeres que perdieron la vida en esa trágica jornada, sino fundamentalmente tal vez uno de los hitos, una de las claves de la historia contemporánea de los argentinos de los últimos 50 o 60 años. Ese día, aviones de la Marina bombardearon la Casa Rosada, esta Casa Rosada, donde un gobierno constitucional que presidía el general Perón, conducía a los destinos de la República. Sería fácil, únicamente, pensar que fueron militares los que bombardearon la plaza. De hecho, lo fueron, obviamente, conducían los aviones. Pero nunca en la historia reciente de nuestro país los golpes de Estado solamente han tenido protagonistas militares. Eso no es cierto. Es una reducción. Es, tal vez, encontrar un fantástico chivo emisario las Fuerzas Armadas Argentinas, que permítanme decirlo, más allá de las responsabilidades que les han cabido siempre han sido utilizadas como mascarón de proa en la historia reciente para interrumpir procesos democráticos. Es algo que también nos debemos reconocer como verdad histórica. Sin que ello implique eliminar responsabilidades, pero colocarlas, sí, en su verdadero contexto histórico, como un homenaje a la verdad. A la verdad. Y yo creo que de allí en más, como antes también, desde el 30, se instaló en la Argentina la impotencia de aquellos sectores civiles que incapaces de organizar un proyecto político que fuera convalidado por el voto popular utilizaban a las Fuerzas Armadas precisamente para interrumpir los procesos democráticos. Y yo creo que hoy el mejor homenaje que podemos hacer a esas víctimas y que no podemos hacer también nosotros como argentinos es que finalmente se pueda reconstruir en la Argentina un sistema político donde todos puedan sentirse representados y expresados porque la clave está en presentar las ideas de cada uno los modelos de país de cada uno ante la ciudadanía y cuando ésta elige y vota si ese voto no nos ha sido favorable mejorar la propuesta y esperar el próximo turno electoral. Esa es esa es la clave yo que toda la vida he militado en este partido el peronismo a mí me gusta decirle peronismo a otros les gusta decir justicialismo a mí me gusta decirle peronismo yo que toda la vida he militado en este partido que siempre he creído en la justicia social en la redistribución del ingreso que nos tocó ganar y perder elecciones como partido pero que siempre fuimos respetuosos de la voluntad popular quiero convocar a todos los argentinos aquellos que tal vez no les guste este modelo que a partir del 25 de mayo del 2003 devolvió a los argentinos esperanzas, trabajo tal vez porque piensan que pueden hacerlo mejor o de otro modo o tal vez porque piensan que es bueno que por ejemplo pueda haber pobres y ricos y que tienen derecho a pensarlo y sentirlo así pero asumirse cada uno en su espacio con vocación participativa y democrática y someterse a la ciudadanía y allí con esa representación que da el voto popular hacer homenaje a la democracia y a todas las víctimas que ha tenido este país porque yo recién escuchaba a quien me precedió en el uso de la palabra su padre tenía 29 años cuando murió cuarto año de derecho policía federal siempre fueron los jóvenes los que pusieron la sangre en este país en el 55 fueron jóvenes en el 76 fueron jóvenes en Malvinas y fueron jóvenes también en los días de diciembre del 2001 los que murieron siempre son los jóvenes en nombre de ellos en nombre de ellos yo les pido yo les pido en nombre también de esos jóvenes no solamente muchos mueren por una bala y no por la miseria o por la droga como recién gritó una compañera del barrio porque no han tenido porque no han tenido las oportunidades que tuvimos quienes vivimos y nacimos en un país hace hoy ayer hizo 53 años yo soy del 53 nací en un país donde había trabajo donde la gente aprendió a comer todos los días y cuatro veces donde muchos tuvieron vacaciones por primera vez donde muchos conocieron el mar porque empezó a ser turismo popular Perón y Eva Perón por todas esas cosas por todas esas cosas y en nombre de todos ellos yo le pido a todos los hombres y mujeres pertenezcan a sectores sociales o políticos que en nombre de esa democracia la respetemos todos los días un poco más y todos ustedes saben los días que corren hubo un señor que alguna vez dijo la historia siempre se repite primero como tragedia y después como comedia y yo quiero en nombre de estas cosas anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún en el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación voy a enviar voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley porque si no les basta con esta Presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos y en uso de sus facultades en uso de sus facultades por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible el pan la carne la leche para nuestra gente voy a enviar para que en el Parlamento también sea tratada la medida más allá de su vigencia porque es una facultad que de acuerdo al código aduanero le corresponde al poder ejecutivo pero yo digo que la democracia se defiende con más democracia y que las instituciones se defienden con más instituciones y también pido igualdad en el tratamiento ante la justicia porque usted expresidente Kirchner tuvo un logro que fue fundamental en nuestra historia logró cambiar una corte suprema de justicia que era una vergüenza para los argentinos pero también pero también debo decirle que aún nos falta mucho para lograr una justicia que sea igual para todos y por qué digo esto me acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una calle fue condenado y cumplió cárcel dos años en Batancó los jueces de la constitución y las leyes de la constitución también me acuerdo de vendedores ambulantes y travestis en la puerta de la legislatura porteña un año presos me gustaría también que la misma justicia fuera también cuando un estanciero corta la ruta cuando un estanciero corta una ruta o desabastece o no deja pasar combustible yo no quiero vivir en un país donde me digan qué puedo llevar y por dónde puedo pasar yo quiero vivir en un país libre en serio donde pueda transitar por todas las rutas y si alguien no me deja haya un juez de la constitución un fiscal de la república que me garantice el derecho que tengo como argentina a transitar libremente quiero también quiero también quiero también decirles que siempre hemos estado dispuestos y estaremos dispuestos al diálogo dialogaba el señor jefe de gabinete y se dieron muchísimas medidas pero el diálogo debe ser a partir de que definitivamente y para siempre no se corten más rutas ni se entorpezca la vida de los argentinos porque son quienes cortan rutas impiden el tránsito agreden funcionarios por allí lo veo Agustín Rossi en su casa de Rosario él solito no tiene custodia es un diputado de la nación con su familia siendo agredido por quienes presiden la sociedad rural sí la sociedad rural de Rosario y yo digo y yo digo argentinos yo digo argentinos nos merecemos una democracia donde los que gobiernen sean los que han sido elegidos para estar aquí en la Casa Rosada o en el Parlamento con las leyes de la Constitución con las normas de la Constitución no quiero un país una democracia corporativa donde se crea que se puede manejar desde la sociedad rural con cacerola corte de ruta y bocina así no se gobierna un país yo quiero quiero llamarlos a todos los argentinos a muchos que he leído en letra de molde durante tanto tiempo preocupados por la imagen internacional de la Argentina cuando los piquetes sociales párrafos enteros editoriales extensas pedir por la imagen de los argentinos ¿cuál es hoy la imagen de los argentinos donde las resoluciones de un poder ejecutivo nacional se pretenden derogar desde la sociedad rural con un bocinazo con un cacerolazo con un corte de ruta los invito los invito a todos los invito los invito por favor por favor por favor los invito a todos los argentinos como hice una vez desde aquí con toda la humildad no se me cayeron los anillos por pedir perdón nunca se me van a caer simplemente decirles que piensen no hay derecho en ir a la casa de alguien a insultarlo a él y a su familia por el solo hecho de que es diputado y cumple con su mandato popular con los que lo votaron que es el gran problema que hemos tenido durante muchos años en la Argentina que esos mandatos populares no fueran respetados entonces el respeto por la democracia por la voluntad popular por los poderes legalmente constituidos del Estado por una democracia del pueblo y no de las corporaciones por una democracia en donde todos y cada uno ejercitamos nuestro derecho a disentir pero dentro del marco de las instituciones de la ley y de la constitución esa es la Argentina que tiene que ser ejemplo en el mundo y a todos los que siempre bregaron desde los distintos medios por esto una visión un poco más equilibrada y equidistante de todos para poder tener un relato de los argentinos diferente porque este proceso de modelo económico que nos ha logrado reposicionar a nosotros y a nuestra gente necesita de todos sin lugar a dudas pero en ese todos cada uno tiene su lugar el lugar que le dio su gente y su representación por eso con todo el respeto con todo el afecto es que hoy vamos a darle más democracia a la democracia más institución a las instituciones quiero finalmente quiero finalmente decir que en los siete meses de gestión que llevo como presidenta de todos los argentinos no he firmado un solo decreto de necesidad y urgencia eso lo digo eso lo digo porque a usted expresidente y hoy presidente del partido justicialista le dedicaron horas enteras páginas enteras micrófonos y cámaras contándole todos los decretos de necesidad y urgencia que había firmado y comparándolos con los que habían firmado los otros y cuál había hecho más y cuál había hecho menos me hablaban de calidad institucional yo tengo compromiso con la calidad institucional y no significa que quien haya firmado un decreto de necesidad y urgencia esté fuera de la ley porque como lo sostuve como senadora no los introdujo este gobierno sino la reforma de 1994 en nuestra constitución nacional pero yo he querido como una contribución muy fuerte como un compromiso muy fuerte a esa calidad institucional no hacer uso de esa facultad que me confiere la constitución no he visto una sola línea porque en realidad vamos no le molestan las formas ni les importa la calidad institucional me parece que a algunos lo que le molesta es en el fondo son las políticas públicas populares no hay una sola letra de molde que señale esta condición podría hablar horas acerca de otras cosas pero creo que lo importante es este compromiso que yo he asumido en serio de mejorar la calidad institucional de los argentinos y les pido que en nombre de esa calidad institucional las instituciones de la república legítimamente elegidas por el voto popular el parlamento y el poder ejecutivo sigan siendo los que deciden políticas y aquellos ciudadanos que están en desacuerdo con esas políticas porque creen afectados sus intereses pueden recurrir a la justicia pero si además quieren cambiar el modelo económico de país lo que deben hacer es organizar un partido político presentarse a elecciones y ganarlas quiero quiero decirles finalmente he sido una militante política toda mi vida y la verdad que cuando comenzó la democracia allá por 1983 con una nueva valorización que también hicimos nosotros desde la juventud que tal vez teníamos una visión de la democracia allá por los años 70 lábil desdeñosa casi tal vez porque corrían tiempos en el mundo y en el país de cambios y revoluciones pero la historia nos enseñó a valorar a la democracia ¿saben por qué? por todas las cosas que nos pasaron y por todo lo que perdimos y todas las vidas que se perdieron de argentinos que ya no están ese aprendizaje de puesta en el centro de la escena de la democracia nos significó por lo menos en lo personal un aprendizaje fuerte primero comenzamos a competir en internas en nuestro propio partido y empezamos perdiendo dos veces antes de ganar será que tal vez para aprender a ganar primero hay que saber perder y me parece que tal vez esta suerte de pequeña historia personal de quienes hoy primera mandataria de los argentinos nos ayuda a que todos podamos reflexionar un poco sobre este país que queremos y quiero también en nombre de esa militancia porque no puedo olvidarlos invitarlos también mañana a esta plaza de mayo que ya no es de los peronistas hace mucho tiempo que dejó de ser de los peronistas es de los argentinos esas mujeres de pañuelo blanco la convirtieron en la plaza de todos los argentinos y quiero quiero invitarlos a compartir a todos quiero invitarlos quiero invitarlos a compartir no importa de qué partido no importa de qué lugar no importa de qué sector lo importante no es de dónde se viene sino a dónde se va cuál es el país que queremos y aún y aún cuando mañana tengamos opciones electorales diferentes lo importante es tener en común ese hilo conductor de respeto a la democracia a la voluntad popular y por eso y en nombre de eso agradecerles a ustedes a la comisión de víctimas también de los bombardeos del 16 de junio y a todos los argentinos y argentinas que hayan tenido un dolor inferido por la intolerancia de otro argentino en nombre en nombre de todos y por todos ellos perdón para todos los argentinos que han sufrido gestos de intolerancia muchas gracias y muy buenas tardes a todos hasta aquí transmitieron y transmitieron LRA Radio Nacional y LIS 82 Televisión y Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radio Difusión Argentina al exterior en directo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno LIS Radio Difusión